Agradeciendo a Dios por estos trabajos que durante muchos años hemos esperado, quizás casi más de 12 años hemos esperado, hemos seguido, hemos hecho seguimientos y todo eso, pero hasta que al fin gracias a Dios salió y ahora que estamos viendo pues los trabajos que están haciendo. ¿Cómo era la carretera antes? Antes era así de tierra, de tierra a veces veníamos con cargas, los carros no llegaban acá, además cuando yo vi así nos dejaban en medio camino, así era como un mucho esfuerzo para llegar aquí a los hogares, pero ahora ya estamos contentos con estos trabajos que está más que todo ayudándonos el abogado Mariano Curicama, gracias a él. Va a quedar sueltada, va a quedar bonita la carretera. Sí, estamos muy contentos, ya le digo a nombre de la comunidad, les agradezco bastante. ¿Eso les ayuda a sacar los productos con mayor facilidad? Sí, ahora sí tendremos más facilidad de llegar, a veces los niños que estudian todos tienen que trasladarse abajo a la parroquia, entonces tenían que viajar bastante, pero ojalá ahora ya nos ayuden con los transportes, todo eso que lleven de aquí.